Cada día más y más personas crean cosas ingeniosas para facilitarnos o mejorarnos en alguna actividad que tengamos, así como los siguientes bomberos chinos, ya que probaron una nueva manera de apagar incendios y de una manera eficiente y extraña, ya que utilizaron una Coca-Cola como experimento para apagar incendios. ¡Mejor veámoslo! ¿Lo vieron? Esta bebida sí que resultó ser muy útil para esta actividad, así como también las tiene para otras cosas, como un buen limpiador y muchas otras más, así que si tienes un pequeño incendio en casa y tienes tu Coca-Cola, ya sabrás cómo apagarla. Y dime tú, ¿qué opinas de estos peculiares bomberos? Responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hago videos todos los días.